Y ya está con nosotros Javier López Zavala. Yo sí le tengo una pregunta. ¿Te invitaron o no te invitaron a la comida de Mario Marín? Nos invitaron a todos. Yo creo que a todos, a todos los periodistas. ¿Y por qué no fuiste? Porque yo tenía gira. Primero, gracias por invitarme. Muy buenas noches, amigas y televidentes. Quiero saludarles en esta noche. Es tu casa. Felicidades. Pero bueno, sí creo que invitaron a la clase política. Algunos no pudimos ir. Creo que no fui el único que no asistió. Y bueno, pues yo ya di cuenta. Es que hoy se generó mucha polémica de que no, es que no quiso ir, que se ha deslidado tanto de Mario Marín. Que bueno, sí hiciste ya una separación hace tiempo. Pero como que casi, casi le sacaste la lengua, ¿no? Entonces dije, pues... Siempre he sido respetuoso, no solamente de él y de todos los políticos. Sin embargo, creo que yo marqué mi línea desde hace un buen rato. Y no con ello significa que no le hable cuando lo vea. No, pues tampoco creo que debe de haber urbanidad política. Pues regresas ya en el momento álgido a reinventar a Javier López Avala después de una travesía de cinco años. ¿Cinco años? Ya tiene desde que empezó la aventura de 2010. Y en donde, pues necesariamente has pasado por una reinvención del personaje o del político Javier López Avala, que partió con esto que tú mismo has definido, pues plantear una separación entre los proyectos de Mario Marín y de Javier López Avala, ¿no? De entrada y que te conduce hoy nuevamente a recorrer el Estado y a recuperar esta aspiración política de gobernar Puebla. Mira, yo quisiera acotar el tema y decir que no regreso. Nunca me he ido. Al contrario, he estado, como lo hago siempre, caminando todo el Estado, haciendo gestión con los presidentes municipales, llevando obras, gestionando recursos, proyectos, y ahí he estado. Solamente que hoy se avecina la época electoral y ahora hay que decirlo, ¿verdad? Ya de pronto ya se menciona tu nombre, ¿no? Está Javier López Avala, y quiere regresar a contender por la gubernatura. ¿Te interesa el 2016? Mira, no me interesa el 16 ni el 18, me interesa servirle a Puebla. Si para servirle a Puebla hay que hacerlo en un minuto para que la vida de los poblanos cambien, será un privilegio. Pero creo que ahora... Una postura decente, ¿eh? Ahora hablamos de año ocho meses o hablamos de la grande como lo han definido y estamos trabajando, estamos preparados para que nuestro partido diga en el momento electoral oportuno. ¿Y qué condiciones ves en tu partido de que, no sé, hay creo que otros cuatro que han levantado la mano, no sé, en el caso de Doher o Blanca, más o menos, que no está muy animada? Vega Rayed. Vega Rayed, Alberto Jiménez Merino. ¿Qué tantas condiciones crees que hay o si es que las hay para que digan, sí, vamos con Zavala, sí, fuiste el último candidato a gobernador que hubo del P. Mira, yo creo que todos merecen mi respeto, insisto, las aspiraciones son legítimas, pero yo creo también que hay que evaluar quiénes tienen estructuras, tienen posicionamiento, tienen trayectoria, competitividad, propuestas claras, porque no nada más se va a ganar así porque yo quiero, ¿no? Entonces, aunque soy respetuoso de quienes han levantado la mano, el PRI tiene que evaluar en los próximos días todas estas características y lo que sí tenemos que hacer absolutamente todos es trabajar por la unidad. Ese es el reto para los puristas. Oye, Javier, yo veo a los políticos muy entusiasmados en esta feria de destapes diciendo yo quiero, yo puedo, yo le quiero servir a Puebla, pero veo poco interés en ver qué están pensando los poblanos de todos estos destapes. y hemos visto que la sociedad poblana está sufriendo una transformación electoral que se observó el 7 de junio de 2000 de este año cuando, sorpresivamente, por lo menos para nosotros, el PRI regresó a ganar nueve distritos de los 16 que había en disputa y fue un oxígeno que el PRI encontró para recuperarse anímicamente, electoralmente. ¿A qué atribuyes tú esta recuperación del PRI, esta victoria en los nueve distritos, primero? Bueno, yo creo que hay muchos factores que contribuyen. Lo primero es la selección de candidatos, la unidad del partido, porque esto sí es muy relevante decirlo, hay unidad total en torno a que este gobierno cambie. Este gobierno que está en turno no ha dado soluciones ni ha cumplido las propuestas de campaña. Se ha quedado muy lejos de esa realidad y hoy, bueno, el 7 de junio los poblanos, la mayoría les dijo hasta aquí, hasta aquí. Queremos un cambio de gobierno, un gobierno renovado, un gobierno comprometido, pero un gobierno de soluciones, un gobierno de resultados y por eso el PRI gana la mayoría y gana Puebla capital. contra todos los pronósticos que tenían algunos. Nosotros sabíamos que eso iba a suceder porque escuchamos a diario, caminamos con la gente y la gente está harta de este gobierno. A ver, entonces dices, lo primero que no cumplió Moreno Valle fue Puebla para los poblanos. ¿Te parece? La primera. Segunda. La obra pública la realizan... La obra pública la hizo todo mundo menos los poblanos. Menos los poblanos. Y a veces eran subcontratados de un subcontrato. Así es. Una más que les parece la gente que él dijo que iba a ser un desarrollo regional y yo no lo veo. Creo que hay un abandono total. Yo te digo, Javier, no hemos escuchado todas estas críticas a lo largo de estos últimos cuatro años. Pues, ¿por qué no lo invitas a los troles? No, es que te voy a decir por qué. Hay un grupo de PRIistas que dicen que Javier López Avala es muy cuais de Moreno Valle y que ha sido su aliado dentro del PRI que fue el aliado que le permitió conseguir amarrarse al PCI y que bajo las sombras tú en realidad trabajas para Moreno Valle. Eso es lo que dicen. Dicen eso. Hay PRIistas que no lo han comentado. Pero hoy que me escuchas te das cuenta que eso son... No, bueno, yo estoy pensando que no. Yo estoy pensando que a partir de ahorita Rafa ya no te voy a tomar la llamada. La verdad es que no me la toma. A mí por menos me la dejó. Así es que no pasa nada. Seguirá pasando lo mismo. ¿No hubo un acercamiento con Rafael? Ha habido una relación de respeto como cuando vamos todos los diputados federales que nos invitan para ver el presupuesto. ¿Por qué los poblanos tienen que darle a Javier López Avala otra oportunidad? Mira, primero porque las propuestas que tenemos no solamente eran las mejores y siguen siendo las mejores. Segundo, porque Zavala me conocen, ¿eh? No soy algo que voy a inventarme ahorita para ser candidato mañana. Soy un hombre honesto. Hasta ahora, hasta ahora, la gente me conoce como soy. Un hombre honesto, un hombre de trabajo, un hombre de resultados. Efectivamente, ya lo dijo Selene y Zeus, he tenido cargos y de esos cargos que he tenido siempre me he dedicado a trabajar. Entonces, es lo que voy a hacer, servirle a Puebla con honestidad, con transparencia y con resultados. Y además, lo primero que voy a hacer cuando sea yo gobernador, porque vamos a ganar, lo digo aquí, vamos a quitar precisamente eso que tanto daño hace, que le llaman fotomultas. Ya es su primer compromiso de campaña. Eso lo vamos a hacer. ¡Bravo, dale, Rópez, ahora! Lo vamos a hacer. Oye, ¿y las juntas auxiliares les vas a regresar su registro civil? Debe de ser, mira, fíjate que todos los ciudadanos, olvídate de qué parte del mundo son, siempre tienen derechos adquiridos, constitucionalmente hablando. Y entonces dices, voy a votar por alguien porque quiero algo más, algo más, no que me quiten lo que ya tenía. Y curiosamente, este gobierno no te da más, te quita lo que ya tenías. Vamos a un corte porque tenemos todavía muchos temas más que platicar con Javier López Avala.